Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el consejo, mandó que sacaran fuera un momento a aquellos hombres, y dijo, Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho salió un tal Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a todos sus secuaces, y todo acabó en nada. Más tarde, cuando el censo, salió Judas, el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció, y dispersaron a todos sus secuaces. En el caso presente, mi consejo es este. No se metan con estos hombres, suéltenlos. Si su idea y su acción son cosa de hombres, se dispersarán. Pero si es cosa de Dios, no lograrán dispersarlos, y se expondrán a luchar contra Dios. Dios, le dieron la razón, y llamaron a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús, y los soltaron. Los apóstoles salieron contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Aleluya, 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 aleluya. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque tenían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Le decía para tentarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo, digan a la gente que se siente en el suelo, había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Verbum Domini Jesús multiplica los panes y los peces, da de comer a la multitud y luego lo quieren hacer rey. Él se resiste porque él ya es rey. Él es rey de reyes, señor de señores. Él es el Dios del universo por toda la eternidad, así que no necesita tener algún tipo de reino terrenal. De hecho, si lo hubiera tenido, hubiera obstaculizado su misión, la cual es estar entre nosotros, traer entre nosotros al reino de Dios, un reino que no aplasta ni suprime reinos terrenales. No, sino que coexiste con ellos. Somos ciudadanos súbditos del reino de Dios aquí, sobre la tierra y más adelante en el cielo, y al mismo tiempo, ciudadanos de las naciones a las que pertenecemos. Aquellas dos ciudadanías son compatibles en principio, siempre y cuando nuestras lealtades mundanas de ninguna manera han conflicto con nuestras lealtades hacia Dios como súbditos de su reino. Pero Jesús quería dejar claro cuál era su misión y dónde yacía su reino y cómo era su reino. Así que se retiró cuando la tentación de la multitud fue proclamarlo rey y darle poderes terrenales. Es lo que vemos desde la Pascua en la liturgia de la iglesia. Es esta pregunta del conflicto de poder. La vemos nuevamente. De hecho, si procedemos al misterio pascual mismo y al triduo pascual y los eventos de la noche del jueves santo, viernes santo, sábados y domingos de la resurrección, esos eventos mismos se tratan acerca del conflicto entre el poder. Pilatos y los soldados romanos y el Sanedrín, Jesús y sus discípulos. ¿Y quién dices que eres? ¿Eres un rey? Este hombre dice que es Dios. Todo este conflicto de autoridad y poder, de lealtades y traiciones. Y ahora, una vez que ha resucitado de los muertos, ese conflicto continúa. Y encontramos aquí, el día de hoy, la culminación de lo que hemos estado viendo durante estos días recientes, en donde tuvimos que los apóstoles vieron a Cristo resucitado y están diciendo, nadie nos va a decir que no ha resucitado y que no es el Salvador. Vamos a comunicarse al mundo. Somos testigos de esto. Es más, Él nos lo ha dicho. Vayan al mundo y proclámenlo. Nadie nos va a decir otra cosa. Y sin embargo, las autoridades les dicen otra cosa. Les dicen, no. Pero, sin embargo, ellos igual van a salir al mundo a comunicar ese mensaje. Los encarcelan y el ángel los libera. Los vuelven a llamar. Los castos azotan. Y ellos igual vuelven a seguir proclamando la palabra de Dios. Únicamente terminan estando más convencidos de que están en lo correcto. Así que el día de hoy llegamos a la culminación de esto. Este fariseo, Gamaliel, le dice al resto del consejo. Tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Tenemos este consejo que es muy clásico. O bien, este movimiento es de origen humano y se va a dispersar por sí solo. Así que, en ese caso, no pierdan su tiempo. Que solito se va a dispersar. O, si es cosa de Dios, no van a lograr dispersarlos y se van a exponer a luchar contra Dios. Y, por supuesto, eso es lo que ellos estaban haciendo. Eso es lo que San Pablo estaba haciendo cuando estaba matando cristianos antes de su conversión. ¿Recuerdan lo que le dijo Jesús a él cuando se le apareció en el camino aquel día? Saúl, Saúl, ¿por qué estás persiguiéndome? Él no dijo, ¿por qué estás persiguiendo a mis seguidores? Eras sus seguidores. Pero Jesús le dice, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Porque si atacas miembros, si uno ataca miembros del cuerpo de Cristo, no está atacando al cuerpo de Cristo. Entonces, está atacando a Cristo. Luchando contra Dios. Y el día de hoy, ¿qué es lo que podemos decir? El cuerpo de Cristo es la iglesia. Así que, cuando la gente ataca la iglesia, y últimamente algunos han estado volviendo eso a una práctica muy frecuente, pero históricamente, escuchen, no es nada nuevo, no es nada diferente. Esto ha estado ocurriendo desde el principio y ocurrirá hasta el final. Pero ellos anunciaron, están atacando a Dios mismo. Con respecto a todas estas acusaciones acerca de los escándalos, algunas cosas que han hecho los sacerdotes a través de las décadas, y cómo la iglesia ha lidiado con ello, mi mensaje ante todo esto es, miren, si la gente verdaderamente está interesada en llevar a cabo pasos para cuidar el bienestar de los niños o de cualquier otra persona, van a encontrar en nosotros, en la iglesia, un aliado muy poderoso. Ese tipo de cosas nunca deben ocurrir. Y si suceden, deben de ser resueltas y han de tomarse a cabo acciones para solucionarlos. Van a encontrar aliados en nosotros, pero para aquellos que usan estos eventos solamente como una razón, para atacar a una iglesia que ya odian, por causa de las posturas y enseñanzas de esa iglesia, ellos son los que son insenceros, los que no son sinceros. Ellos son los que están haciendo mal y no nosotros. Así que, queridos hermanos, algunos continúan insistiendo en luchar contra Dios. Aquí nos damos otra dinámica de que las autoridades de aquella época se encontraron con un dilema, el cual es que ellos tenían un problema con Jesús, pero el pueblo lo estaba siguiendo en grandes números. Y esto es, por supuesto, otra señal de que, de hecho, ellos estaban empezando a luchar en contra de Dios mismo. Y no importa si es una autoridad religiosa o civil, esto nos enseña otra lección de la historia, de que Dios se preocupa por su pueblo y Él coloca personas en lugares de autoridad, así sean autoridades civiles o religiosas, precisamente como siervos. Romanos 13, por ejemplo, llama a aquellos en lugares de autoridad en el gobierno, ministros de Dios. Así que aquellos en posición de autoridad en la iglesia, obviamente que son ministros de Dios, pero aquellos en el área civil, las escrituras los consideran ministros de Dios. ¿Por qué? Porque están sirviendo al pueblo de Dios. Hay una diferencia en que yo tengo el privilegio de predicar acerca de esto. Tuve el privilegio de predicar sobre ese tema ante el Congreso el día que votaron acerca de la ley de seguridad social. Me pidieron que fuera al edificio del Capitolio, en Washington. Hubo un servicio religioso para los miembros del Congreso. Y en mi sermón presenté el contraste, la diferencia entre la postura pagana y la postura cristiana del gobierno. Vemos aquí en los hechos de los apóstoles que la postura pagana, la postura mundana es que los gobernantes gobiernan y el pueblo no cuenta para nada. Así que un rey, por ejemplo, un día se puede levantar por la mañana, emitir un decreto, nadie colaboró, y nadie tiene ningún recurso contra éste. Cuando el gobierno gobierna, el pueblo no tiene recurso. Pero vino Cristo, ¿y qué nos dijo? Vino y nos dio, nos dijo que somos hijos de Dios, que sí importamos, que sí contamos, que no contamos solamente en la tierra, sino también en el cielo. Así que, por lo tanto, esta revolución radical en el entendimiento de la relación de la humanidad con Dios, que ahora las puertas de la vida eterna están abiertas. Eso radicalmente revoluciona el concepto de la humanidad y por lo tanto la gente sí importa. Y si la gente importa tanto, la gente es tan especial, incluso para Dios mismo, entonces, hermanos, eso es lo que lleva y forma a la base de una forma representativa de gobierno. Así que, los gobernantes ahora se convierten en siervos. La autoridad y el poder ahora significan servicio y respeto por las necesidades del pueblo. Y esa es la gran diferencia y esa es la gran contribución que ha hecho el cristianismo en la política. Y por lo tanto, las autoridades que están resistiéndose entre Jesús y su banda de seguidores que le había reunido, están un poquito lentos en darse cuenta que ellos también, aquellos que tienen autoridad, tienen que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Ellos también tienen que leer las señales de la época, escuchar la voluntad del pueblo y no simplemente aplastarla. Nosotros, como cristianos y fieles ciudadanos de cualquier nación a la cual seamos parte, tenemos que llevar esto más lejos que ejercer nuestra ciudadanía. El Papa Juan Pablo II dijo una frase muy fuerte en su encíclica sobre la Eucaristía, en donde relacionó la Eucaristía con la ciudadanía y dijo que la Eucaristía nos señale hacia el mundo venidero, pero señalar hacia el mundo venidero no significa que estemos menos preocupados con ejercitar nuestra ciudadanía para mejorar este mundo. Al contrario, lo vuelve más una preocupación, nos vuelve más energizados para ejercitar nuestra ciudadanía porque lo que está transformado en el cuerpo y sangre de Cristo es el pan y vino que son producto del trabajo humano. Así que cuando uno lleva el pan al altar representa todo lo que hacemos de nuestras maneras humildes para lograr mejoría en el mundo, para lograr la verdad, la paz, todos los esfuerzos que hacemos para edificar cosas buenas aquí sobre la tierra, incluyendo los esfuerzos políticos. Todo eso va en la pátina, todo eso va en el cáliz y luego Dios toma esos esfuerzos así como tomó los cinco panes y los dos peces y multiplica el efecto y las cosas ocurren. Así es como crece el reino de Dios. No simplemente hemos de sentarnos y esperar que pase o rezar para que pase. El cuerpo de Cristo no desciende simplemente en el altar. Nosotros primero tenemos que traer el pan y el vino, el fruto de la vid que en la tierra nos ha dado y luego que dice la oración y que las manos humanas han hecho por el sudor de nuestro trabajo, por la perseverancia a través de un proceso que a menudo está lleno de frustración y a veces incluso traición. Sí, la gente se cansa del proceso político, la gente se cansa de trabajar para candidatos y luego poner los impuestos de autoridad y después se desilusionan porque no cumplen lo que han prometido o nos traicionan. Queridos hermanos, les quiero decir algo bien claro. Y al decir esto, estoy haciendo eco al catecismo, las encíclicas de los papas, las palabras de nuestros obispos, las enseñanzas de las escrituras mismas. No tenemos la opción de retirarnos del proceso que llamamos política, que llamamos cabildeo. No tenemos la opción de retirarnos, de ponernos a un lado y decir, esto no paga, esto no funciona, es demasiado frustrante, simplemente me voy a enfocar en la oración y regalar las escrituras. Si ustedes leen las escrituras y las entienden, se dan cuenta que Dios lo va a mandar de vuelta a trabajar. Aquí en los Estados Unidos tenemos otra elección este año, una elección clave y la gente está muy entusiasmada, incluso desde ahora, de algunas maneras incluso más que nunca la hemos visto antes. Las cosas van a cambiar, las cosas siempre cambian, eso es lo bueno de las elecciones, siempre hay otra. Las cosas van a cambiar, las cosas cambian, pero tenemos que ser activos. La única manera que las cosas no puedan cambiar es si tomamos la actitud que acabo de decir que no podemos tomar y nos retiramos del proceso. No, que Dios se encargue, por supuesto que Dios se encarga, ¿por qué creen que los llamó a ustedes para que participen? Tenemos una corte, un puesto vacante en la Corte Suprema en los Estados Unidos, esa va a ser otra batalla este verano. Eso se relaciona un poquito con lo que acabo de decir, ¿no? Estos jueces nos gobiernan o nos sirven. ¿Qué calificaciones necesita una persona? Si el presidente lo va a nominar para la Corte Suprema, el Senado lo va a confirmar. ¿Qué tipo de persona estamos buscando? Obviamente, la persona tiene que tener buenas calificaciones como juez y esta es una de las cosas clave que tanto el presidente y el Senado tienen que examinar. Esta persona cualifica como juez. Ahora, lo que tiene que suceder es que los jueces y los nominados a cualquier corte, incluso la Corte Suprema, no están supuestos a ser políticos. En otras palabras, no estamos supuestos a decir, bueno, ¿cuál es su postura sobre ese tema o tal tema o el otro tema? Quiero que en la Corte Suprema esté alguien que esté de acuerdo conmigo con todos los temas para que cuando les presentemos un caso también de tal manera que me gusta a mí. En otras palabras, ese no es el papel de la Corte. Solían ser las cortes en los Estados Unidos las que hace décadas, hace varias décadas sacaron la religión y la oración de las escuelas. ¿En qué se estaban basando? La gente no votó por eso. Fueron las cortes las cuales se hicieron legal el aborto. ¿Acaso la gente votó sobre ese tema? No. Las cortes lo impusieron. Vemos este ejemplo una y otra vez que las cortes imponen cosas. Pero esa no es la manera en la cual nuestro gobierno está supuesto a funcionar. El papel de la Corte es arbitrar disputas y ayudar a la gente a que interprete, entienda y aplique el significado de la ley. Pero ellos no hacen la ley. ¿La ley quién la hace? La rama legislativa del gobierno, la legislatura, el Congreso, en el caso del nivel federal. Así que los temas, las posiciones, las posturas de los nominados para la corte, las posiciones que esa gente toma ante los temas no deben importar. No está supuesto importar. Porque si queremos cambiar la política pública sobre esos temas, ¿a dónde vamos? Vamos al cuerpo legislativo, no a los jueces. Solamente hay nueve personas en la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Acaso me van a decir que nueve personas están supuestas a decidir cosas de gran importancia para la política pública, para cientos de millones de personas? Así no funciona. Nosotros nos gobernamos a nosotros mismos. Y por propósito, cuando hablamos de esto en las iglesias, y es por eso que lo hago el día de hoy, cuando hablamos sobre esto en las iglesias, mis hermanos sacerdotes, por favor, tomen nota, diáconos, tengan coraje de hablar, predicar, hacer eco a lo que estoy diciendo. A veces la gente me dice, espero que no le moleste que yo lo haya citado. Por supuesto que no me molesta. Tenemos que predicar estas cosas. La gente a veces dice, la iglesia se está volviendo demasiado política. Pero el problema no es que la iglesia se esté volviendo demasiado política, sino que el problema es que los políticos se han vuelto demasiado paganos. Los gobernantes nos gobiernan y hemos de seguir su edicto. Y nosotros, con nuestras creencias y valores, no contamos para nada. Eso, ese es el problema. No me digan que el problema es que estamos hablando demasiado de la política. la política se ha vuelto pagana. Y depende de nosotros, el cuerpo de Cristo, depende de nosotros, el pueblo que sabe que hay un rey que no es un rey mundano. Él es Jesús, el que ha resucitado entre los muertos. Y aquellos que luchan contra Él y sus seguidores luchan contra Dios mismo. Él es el que nos da autoridad para votar, cabildear y hacer cambios en nuestra sociedad. Bien, ahora, dije que las posiciones, las posturas de estos jueces no deberían importar. El problema, por supuesto, es que ellos abusan su autoridad al pasarle por encima a la voluntad del pueblo y crear política pública. tenemos que regresar a un equilibrio. Quiero hacer una observación aquí acerca del tema provida sobre la cuestión del aborto. La postura del juez debe importar. Eso no va en contra de lo que acabo de decir. Lo que acabo de decir es que el papel del juez tiene que ser aplicar la ley que la legislatura haya hecho. Pero, ¿por qué digo algo distinto? porque ciertos temas llegan al meollo mismo de lo que significa ser un gobierno en primer lugar. Para que me entiendan, ustedes no tomarían a una persona y la pondrían en la corte porque sus posturas sobre ciertos temas no importan. Si esa persona fuera un terrorista, por ejemplo, o trabajara para derrocar el gobierno o no creyera en el propósito del gobierno, ahí nos haríamos una línea, ¿no? Porque la idea de tener un papel correcto es cómo es que uno va a ejecutar ese papel para beneficio del gobierno y cómo fue establecido nuestro gobierno. La declaración de la independencia lo dice muy claramente. Tenemos derecho a ciertos derechos inalienables entre los cuales y el gobierno está supuesto a proteger estos derechos, así que el gobierno está supuesto a proteger estos derechos. Si un juez entra en la corte y dice que tiene cierto poder de censurar los derechos humanos, la cual es una idea arrogante expresada, por ejemplo, cuando dictaminaron la ley que hace alegar al aborto, si hacen ese tipo de cosas, no pertenecen en la vida pública, no pertenecen en lugares de autoridad. Si un juez no es capaz de entender que el propósito de los juzgados y el propósito del gobierno precisamente es defender y protegerlos a ustedes y reconocer el derecho de ustedes a la vida, esta persona no tiene lugar en un lugar de autoridad, no debería ni siquiera ser considerado, no debería siquiera ser nominado, debería ser vigorosamente opuesto y debería ser vigorosamente corregido por el pueblo al igual que los apóstoles quienes siguieron a aquel quien había resucitado entre los muertos. Y usted recomendarle a ustedes una cosa muy práctica y es estudien y vivan la espiritualidad de ser pro-vida. Una de las cosas centrales que yo hago cuando viajo por todo el país y ofrezco charlas es enseñar esa semana que el movimiento pro-vida no es veramente un movimiento ideológico, es una vocación, es un carisma del Espíritu Santo y por qué lo hacemos y cómo lo hacemos para promover la causa pro-vida y por qué lo hacemos está basado en el Evangelio, está basado en la Palabra de Dios. Hemos articulado esta espiritualidad pro-vida y una de las maneras en la que hacemos es este video, reflexiones pro-vida para la vida diaria que recientemente he publicado ofrece una escritura para cada día y luego una reflexión pro-vida. en la lectura los apóstoles después de que fueron aceptados regresaron y se alegraron y sintieron que era un honor haber sufrido por el nombre de Jesús. Todas estas cosas que tenemos que hacer para mejorar la sociedad es difícil y para que podamos mantener esas actividades para poder tener la perseverancia que necesitamos tenemos que estudiar la espiritualidad detrás de lo que significa ser pro-vida y también tenemos que ver la relación entre las escrituras nuestras doctrinas las estaciones litúrgicas y fiestas la relación entre ello y el compromiso pro-vida de tal manera que si estamos practicando y adorando la fe y no estamos haciendo nada y sin embargo somos pro-vida escuchen mis palabras ahora entiendan que ustedes también están llamados a hacer algo en contra de este holocausto de la vida humana y también para aquellos de ustedes que ya están llevando a cabo actividades que las actividades se mantengan prudentes equilibradas y creativas y basadas en Dios porque nuestras actividades no están basadas en Dios a menudo podemos hacer cosas que no deberíamos hacer así que por los dos lados tenemos que estudiar y aprender esta espiritualidad pro-vida se nos acaba el tiempo feliz Pascua regocijense en la resurrección y sigamos adelante y edifiquemos un reino de vida porque la muerte ha sido vencida Él ha resucitado Aleluya un reino de vida Gracias por ver el video